de la ciudad de México y Perú. Aumentará los costos y precios del consumidor final, pero aún no hay una cifra estimada porque el valor depende del puerto en el que esté ubicado la mercancía. Tuvimos casi semana y media que las navieras no llegaron y muchos de los contenedores que venían para el país los fueron dejando en otros puertos del Pacífico Latinoamericano, desde México casi hasta Chile, por lo que nuestras empresas tendrán que comenzar a realizar esos procesos de importación desde cada uno de estos puntos. Aunque Buenaventura es uno de los principales puertos colombianos, por la contingencia del paro se buscan otras alternativas. Esas opciones elevan los costos logísticos por aumentos en recorridos y por el paso por el canal de Panamá. El incremento puede ser hasta del 15%. Durante los días más duros del paro se realizaron operaciones de cabotaje, esto qué quiere decir, que mercancía que ya había arribado a Buenaventura la montamos en un buque, la llevamos hasta Cartagena y de ahí pudimos traerla hacia Medellín. Desde Antioquia se movilizan diariamente unas 10.200 toneladas para el puerto de Buenaventura y desde el puerto marítimo hacia el departamento cerca de 20.500 toneladas diarias por las carreteras.